Pero X, ya. No, pero eso son las de la patada. Esto ya está muy sencillo, muy fácil, no se apuren. Esto va a estar bien rápido. Nada más son tres definiciones, básicamente. Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. El análisis gravimétrico, muchachos, se refiere a cuando se reporta, lo que se reporta son fracciones másicas. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Análisis gravimétrico, cuando se reportan porcentajes en masa. Aquí, si se dedican en el enunciado, no nos dicen que si es análisis gravimétrico o volumétrico. Pero es un carbón bituminoso, es decir, es un carbón mineral, es un sólido. Tiene sentido. Lo más lógico es que se vea una fracción en masa. Cuando tienen, por ejemplo, como el que vimos ahorita, cuando lo que tienen es análisis gravimétrico. Lo más lógico es que el análisis gravimétrico. Aquí se especifica el análisis volumétrico del aire perora. En algunos problemas, no. Dicen, el análisis volumétrico del combustible gaseoso que pasa por una tubería es tal. Pero si ya saben que es gaseoso, entonces automáticamente saben que es en volumen y no en masa. Lo mismo para los sólidos. Si es un sólido, pues tiene sentido. Lo más lógico, si no dice, es que sea en masa. Ahora, la diferencia en la base. Dice, un análisis químico de un carbón bituminoso en bruto, es decir, así tal cual está, el completo, el... ¿Cómo le llaman? El crudo, el... El bruto. Es este porcentaje. Entonces, aquí tenemos los porcentajes. Entonces, si sabemos que es un porcentaje, dijimos que va a ser másico, entonces suponemos una base de cálculo de 100 kilogramos. ¿Por qué? Porque es lo menos fácil. Entonces ya tenemos los kilogramos de cada componente en la mezcla. Sabemos que por cada 100 kilogramos de combustible de carbón bituminoso, 67.5 van a ser de carbón. Hasta aquí no hay problema, ¿verdad? No, profe. Ok. Bueno, esto lo acabamos bien rápido, no se puede. Este, bueno. Y nos dice, convierta este análisis a base seca. Bueno, se fijan que parte de los componentes al final tienen ceniza y agua. ¿A qué creen que se refiere con convertir a ese análisis a base seca? Pues quitarle el agua que tiene la cosa, lo de arriba. Exacto. Entonces, para pasar nosotros de base, de en bruto a base seca, lo único que tenemos que hacer es a los 100 kilogramos quitarles lo que corresponde al agua y nada más ajustar los pesos y las masas. Ok. Entonces, para sacar los porcentajes, nada más tienen que hacer lo mismo que para hacer un porcentaje. Tienen 77.5 por cada 94. Entonces, ¿cuánto es el primero? Rápido, rápido, vayan haciéndolos para que me los vayan diciendo. El primero, ¿cuánto sería? El porcentaje ya en base seca. 77.5 entre 94. O sea, mi componente entre el total. ¿Cuánto es? 0.82. El porcentaje sería 82.4, ¿no? Más o menos. Ok, muy bien. El siguiente, alguien que ya lo tenga. 0.039. O sea. 3.93. Con una cifra después del punto está bien. Para el porcentaje es una, una está bien. Siguiente. 1.94. 1.5. Igual. No. Ah, sí, sí, igual. Sí, era igual. En teoría sería 1.6. O sea, porque es 1.59. Y si queremos redondear una cifra, tenemos que ver cuál es la que le sigue. Ok. No, no puede quedar igual. Siguiente. 4.5. 4.7. A ver, decídanse. 4.7. 4.6. Sí, 4.6. Ajá. Ok. De hecho, sí. Ok. Y luego. 4.5. Ah, espera. Sí. Ok. 0.5. Muy bien. Luego 6.9. Ok. 6.9. ¿Y el último? 6.3 o 6.4. A ver, díganme las 6.3 cifras. ¿Cuánto le sale? 6.9. ¿Qué, qué, qué? 6.9. 48. ¿9.8? Entonces 7. 38 más en 6.3 cifras. ¿38 o noventa y ocho? 38. Bueno, 6.3 cifras. Esto sería 6.4. 6.4. Vale. Entonces, ahora, y nos dice, convierte eso en base seca. Ahora, dice, determine el análisis en base seca y sin ceniza. ¿Qué creen que vamos a hacer? Quitar el porcentaje de ceniza ahora. Ajá, exactamente lo mismo, nada más que ahora le vamos a quitar esos 94, los 6.5 de la ceniza. Aquí la ceniza es cualquier material que quede después de la combustión que no sea combustible. Por lo general son sales minerales, este, oxígenos metálicos, etcétera. O sea, es lo que sobra que no puede quemarse más. ¿Ok? Entonces van a hacer lo mismo, entonces van a hacer, pero ahora, en lugar de... En lugar de mi total ser 94, voy a hacer 87.5. Entonces, 77.5 entre 87.5, ¿cuánto da? 88.6. Ajá, a ver, más rápido, dígame rápido, ya para acabar esto. 4.2, no. 4.2. Ok. Los que no lo estén haciendo o no hayan alcanzado, o vayan atrás, acábenlo, por favor. Se lo voy a dejar aquí para que lo revisen y lo vuelvan a hacer. 1.8. 4.9. Y 0.6. Entonces, a eso se refiere nada más, este, eso de base en bruto y en base seca. Ahora, también hay una relación que después vamos a usar, que es kilogramos de combustible por kilogramos de combustible en bruto, o la inversa. Entonces, nada más es la relación entre estos dos, ¿sí? Que es como una relación que representa, entre otras cosas, la calidad del combustible. Dijimos que entre mejor sea, entre mayor sea la pureza del combustible, entre más carbón sea, va a ser mejor. Ok, entonces, este, aquí le vamos a dejar, mañana vamos a acabar de ver, este, balanceo de cuestiones, productos de combustión y análisis por productos. Ok. Vale. Si ya no tienen preguntas, pues nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Ah, déjenme, no, no se me venía.